Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Sr. Coach Ontológico Profesional, y es un gusto para mí tenerlos nuevamente como audiencias. Hoy quiero compartir un tema interesante, que tiene que ver sobre una mirada interior, sobre cómo mirarnos a nosotros mismos. Y para eso quiero tomar como punto de partida una frase de Carl Jung, un psicólogo muy conocido, y que dice lo siguiente, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Tu visión se hará más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta, dice Carl Jung. Me encantó esta frase para compartir porque creo que hay mucha tela para cortar cuando hablamos de tomar conciencia. Justamente, uno de los aportes que hace la disciplina que practico, que es el coaching ontológico, habla precisamente de esto, de que uno de los propósitos que tiene el coaching ontológico es despertar conciencia. Y cuando hablamos de despertar conciencia, traducido en términos más coloquiales, más comunes, habla de que nos podamos dar cuenta de las cosas que hacemos en nuestra vida, de las cosas que decimos, el para qué estamos en esta vida. Darnos cuenta de nuestra propia existencia. Tomar conciencia es esto, ¿no? Despertar es esto. Despertar es darse cuenta de que estamos con vida con un propósito definido y de que tenemos algo para cumplir, tenemos un propósito, tenemos una misión, tenemos una tarea, si se quiere. Y poder dar con esa tarea para la cual hemos venido a este mundo es clave porque de esta manera nosotros podemos orientar todas nuestras capacidades y recursos y también orientar nuestras acciones. Sabemos que lo único que tenemos disponible en esta vida es el presente. Como dice Humberto Maturana, el pasado es solamente una descripción de los sucesos dadas nuestras características explicativas. Lo que nosotros hacemos es describir los sucesos que nos han ido ocurriendo a lo largo de la vida. Y mirado para el futuro, el futuro tampoco existe. Es más que nada como una declaración, como un deseo de que ocurran ciertas cosas. Lo que nos queda como herramienta, lo que nos queda como poder, lo que nos queda como capacidad de acción, es precisamente nuestro presente. Es ahí donde nosotros podemos actuar y podemos movernos para que tanto la descripción del pasado sea algo que nos agrade y la construcción del futuro tenga que ver con nuestro propósito, con nuestro destino, con nuestra tarea. Pero para eso necesitamos estar conscientes. Por eso, Carl Jung habla de que no... que hasta que no hagas, hasta que no hagas, te hagas consciente, hasta que no hagas consciente tú inconsciente, van a ocurrir cosas que nosotros le vamos a llamar destino. Cuando nosotros somos conscientes y salimos de ese estado de transparencia, es que empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Cuando hablamos de que hasta que no hagas consciente tú inconsciente, se nos hace difícil tomar noción de quiénes somos. Por ejemplo, no sabemos quiénes somos ni para qué estamos si no salimos de ese estado de inconsciencia. Por eso habla de hasta que no hagas consciente tú inconsciente. Hacer consciente tú inconsciente significa despertarse, darse cuenta de nuestras cosas inconscientes, de nuestras transparencias, de nuestros automatismos, de nuestros hábitos, de las cosas que hacemos sin darnos cuenta que las hacemos. Tomar conciencia es precisamente darnos cuenta y dimensionar y valorar quiénes somos nosotros como seres humanos. Darse cuenta de lo que pienso, de lo que hago, de lo que digo. Ahí es donde nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos. Y también tomar conciencia de poder ver aquellas cosas que hacemos bien. Hay muchas cosas que nosotros las hacemos bien y que también muchas veces están en un estado de inconsciencia, lo cual nos lleva a no valorarlas, por ejemplo, a no sopesarlas, a no dimensionarlas. Y hay muchas cosas. Es importante ahí, querido oyente, que usted piense en qué cosas hace bien, no sólo en las cosas que hace mal, que quiere cambiar, que reniega, que no le gustan, sino que piense en aquellas cosas que hace bien, porque seguramente hay muchas cosas que usted hace muy bien, que son las que tiene que conservar, que son las que es importante conservar, las cosas que hacemos bien en pos de ese objetivo, de ese propósito que tenemos en la vida. Tomar conciencia también es darnos cuenta y poder dimensionar la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer daño, aunque no querramos hacer daño. Nos ocurre de que tenemos la capacidad de hacer daño a la naturaleza, hacer daño a otros seres vivos, a lastimar personas aún no queriendo hacerlo. Esto es importante también dimensionarlo, porque cuando nosotros somos conscientes de que sin querer también lastimamos, es que nos empezamos a mover de una manera más cuidadosa por la vida. Una manera más cuidadosa por la vida significa ser más cuidadoso de lo que digo, de lo que hago, de que no es que ando por la vida haciendo lo que tengo ganas de hacer sin importarme lo otro. No, justamente, tomar conciencia de nuestra inconsciencia, como dice Carl Jung, tiene que ver con esto, de poder entender de que no vivo solo en este planeta, sino que hay otros, y que muchas de las cosas que yo hago puede afectar incluso negativamente a otros. Poder también validar las cosas en las que creo, mis creencias, mis valores, mi manera de ser. Eso también es tomar conciencia. Ser consciente, salir del inconsciente para entrar en un espacio de conciencia, entrar en un espacio de darse cuenta, es darme cuenta también de cuáles son mis creencias, de qué cosas creo, darme cuenta de cuáles son mis valores, cuál es mi manera de pensar, mi manera de ser. También poder validar los talentos, los dones, aquellas características personales que me permiten ser quien soy, y que me permiten hacer grandes cosas, y que también me permiten generar oportunidades para mí y para otros. Entonces poder validar, decir tengo talento para la pintura, tengo talento para conversar, tengo talento para las relaciones personales, tengo talento para la comunicación, tengo talento para apretar tuercas, no sé, para el talento que usted tenga, decir este talento lo valido, este talento es valioso para mí, y también puede ser para otros, porque el hecho de que pueda apretar una tuerca, puede significar que esa tuerca sea un bien de uso para otra persona. Por lo tanto también estoy colaborando con el bienestar de otra persona. Tomar conciencia significa darse cuenta de lo valioso que podemos ser para otros. Muchas veces creemos de que nosotros pasamos por la vida de una manera como transparente, como unos zombies, como que nadie se da cuenta que estamos en este mundo. Pero créame que somos referentes de muchas personas, aunque nosotros no lo sepamos. Nos miran, hay muchas personas que nos miran y nos toman como puntos de referencia. Poder ser conscientes de eso, salir de la inconsciencia para no estar librados al destino, sino entrar en un espacio de conciencia, de elección, de diseño, es lo que nos va a permitir darnos nuestro propio valor, ser valiosos por lo que podemos ser de contribución para otros. También salir de estos espacios de inconsciencia significa darnos cuenta de que podemos ser referentes como faros y sobre todo poder entender de que hemos sido diseñados y hemos sido creados para ser felices. Parece una locura esto, ¿no? O parece una utopía, parece algo como imposible. Pero la verdad que hemos sido creados para ser felices. Por lo tanto, si usted no es feliz, hay algo de lo que usted no está tomando conciencia. Que es justamente lo que dice la frase que le compartí de Carl Jung. Ser, salir del estado de inconsciencia para entrar en un espacio de conciencia. Hasta que no hagamos consciente tu inconsciente, va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Tu inconsciente va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Dice Jung de que yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Y acá hay una frase que a mí me gusta mucho de compartir, que es de Jean Paul Sartre. Una frase que tiene que ver con nuestras propias libertades. Una frase que dice, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Me pareció relevante y me pareció oportuna la frase de Jean Paul Sartre, porque articula perfecto con esto de lo que habla Carl Jung, ¿no? Yo ya no soy lo que me sucedió. En realidad yo soy lo que elegí ser. Soy responsable de mi vida, de las circunstancias que estoy viviendo, de las que me toca pasar. Porque en última instancia elegí aceptar quizás las situaciones de mi vida como están. Por eso es importante mirar y pensar qué es el destino. Bueno, creo que cuando uno vive en un estado de inconsciencia, vive librado a lo que nosotros llamamos el destino. Bueno, las cosas me suceden y justamente me suceden sin haberlas elegido, me suceden porque me suceden, me suceden porque fueron así, me suceden porque tuve mala suerte, pero resulta que entrar en un espacio de inconsciencia es librarse al destino. Y desde mi mirada el destino es como gritar mi propia incapacidad de hacerme cargo de la vida. Es como gritar a viva voz que no tengo poder sobre mi vida, que soy incapaz de hacer de mi vida lo que diseño, lo que quiero. Decir es el destino, es decir suelto las riendas de la vida. Cuando digo, bueno, ¿qué querés, el destino? No, estoy diciendo que suelto el timón y que libero las velas, que el viento me lleve en alta mar hacia donde sea y que mi timón tome el rumbo que tome. Es como no hacerme cargo, no ser responsable de mi propia vida. Es hablar de que son las cosas del destino, es como decir, pongo las manos del diseño de mi vida en un arquitecto que yo no elegí. Es decir, me declaro incompetente para poder gestionar mi propia vida, por eso quedo librado al destino. La buena noticia de todo esto es que nosotros podemos cambiar la palabra destino por una palabra más superadora, por una palabra más poderosa que se llama compromiso. El compromiso tiene que ver con las cosas que nosotros elegimos que nos pasan en la vida. Pero no como quien va a un supermercado y se para en la góndola de las mermeladas y dice, elijo la de Durazno. Pero usted puede elegir la de Durazno, pero si no pasa la acción, ese frasco de mermelada de Durazno nunca va a llegar a su heladera. Nunca. Porque usted se tiene que poner en acción. Se puso en acción para generar el dinero con el cual va a pagar la mermelada. Se puso en acción cuando usted tira su mano y la saca de la góndola y la pone en el carrito. Se puso en acción cuando la lleva hasta la caja y se la facturan y usted puede pagarla. Se puso en acción cuando la lleva del supermercado hasta su casa. Se puso en acción cuando la saca de su bolsa y la pone en la heladera o en su despensa. Es la única forma de que pasen cosas en la vida. Es elegirlas, pero también mucha acción detrás de nuestras propias elecciones. Si no, el compromiso se desvanece. El compromiso no es tal. El compromiso se diluye. Necesitamos elegir, pero necesitamos ponerle mucha acción a aquellas cosas que elegimos. Y la acción está impulsada, está sustentada, está sostenida por una palabra, por una frase que habla Gandhi y que hace referencia a esa voluntad indomable, a esa perseverancia. Necesitamos tener voluntad, que es esa fuerza indomable. Tener voluntad para pasar a la acción y sostener los procesos. Necesitamos tener voluntad, porque si no, quedamos librados al destino. Y no queremos vivir como hojas que las lleva el viento, sino poder disfrutar de la vida que nosotros diseñamos. Por eso cuando digo, yo no soy lo que me sucedió, estoy hablando en decir, yo no soy lo que el destino me tenía preparado. No, porque hay circunstancias que entiendo que escapan de mi capacidad de resolver, de mi poder. Hay cosas que escapan. Ocurre un accidente y pierdo un familiar. Hay un problema económico en el país y me quedo sin trabajo. Son sí, son circunstancias que yo no puedo gestionar. Sí puedo gestionar la respuesta a esas circunstancias, de cómo sobrellevo el dolor, la pena de haber perdido un familiar querido, cómo sobrellevo el hecho de no tener ingresos, de qué manera gestiono nuevos ingresos. Por lo tanto, yo no soy aquellas cosas que me suceden, sino que yo soy la persona que elijo ser. Carl Jung dice en su frase, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Y Jean-Paul Sartre la refuerza cuando dice, no importa qué pasa afuera, porque lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Por lo tanto, las circunstancias claras que nos condicionan, el destino claro que nos marca y nos mete en una caja, pero lo que depende de nosotros es qué hacemos con eso. Es ahí donde nosotros nos empoderamos, es ahí donde nosotros empezamos a tomar fuerza. ¿Cuáles son las cosas que vos has hecho por vos mismo, más allá de las circunstancias? ¿Las podrías nombrar? ¿Podrías decir, hice esto, hice esto, hice esto, por elección propia, por voluntad propia y para beneficio propio? ¿Podrías decir cuáles son tus decisiones las más importantes y si fuiste consciente de las decisiones que tomaste? Porque es ahí donde vos podrías decir, yo soy lo que elijo ser, cuando soy consciente de las decisiones que tomo, cuando soy libre de tomar las decisiones que tomo, y cuando soy consciente del resultado, del efecto, del impacto que va a tener en la vida propia y la de los demás, esa decisión que tomé. Créanme que esto es muy importante, tomar conciencia de que cada cosa que yo hago no solo impacta en mi vida, sino impacta en la vida de las personas que me rodean. ¿Podrías ser consciente de que lo que te sucedió son solo circunstancias? ¿Qué circunstancial? ¿De que eso no habla de vos? Lo que habla de vos es precisamente cómo respondiste a esas circunstancias. La interpretación que vos tuviste de esos sucesos y de que interpretaciones que elegimos, eso es lo que nos va a permitir diseñar nuestra propia vida. Pero eso ocurre solo si estamos despiertos. Eso solo ocurre si nosotros salimos de nuestro espacio de inconsciencia, ese espacio de inconsciencia que llamamos destino. Y entramos a un espacio de conciencia, un espacio de darnos cuenta, un espacio en el que estamos con todos nuestros sentidos puestos. Y para eso necesitamos pensar, cuando salimos de esta inconsciencia y somos conscientes de quienes estamos siendo, una de las cosas importantes que nos tenemos que preguntar es ¿qué es lo que tengo en el corazón? ¿Cómo ver lo que tengo en el corazón? ¿Cómo saber qué es lo que habita, qué es lo que hay dentro de mi corazón? Y bueno, habrá que mirar con qué intención hago las cosas que hago, con qué intención digo las cosas que digo, con qué intención pienso las cosas que pienso. Porque es precisamente ahí, entre lo que pienso, hago, digo, y la intención que hay detrás de cada una de esas cosas, es precisamente ahí el lugar donde puedo observar mi corazón. ¿Por qué digo mi corazón? Porque es salir de un estado de inconsciencia y empezar a tomar conciencia de las cosas que hago. Y si salen del corazón, mucho mejor. Tomar conciencia de las cosas que digo, y si salen del centro de mi corazón, mucho mejor. Pero ser consciente de que eso tiene un efecto en la vida mía y en la vida de los otros. Ser consciente es una bendición, ser consciente es una oportunidad, ser consciente es una posibilidad inagotable de oportunidades, una posibilidad de darnos cuenta, de estar despiertos, de poder tomar conciencia de que estamos vivos y que las cosas que hacemos impactan en la vida personal y la de los otros. De que no es inocente que haga tal o cual cosa. Algo va a suceder, el mundo va a cambiar, el mundo mío y el mundo de los otros. Por lo tanto, poder ser conscientes es una de las grandes bendiciones que tenemos en nuestra vida. No dejar de mirar afuera. Carl Jung dice que la visión se hará más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Por eso no se trata solo de mirar allá afuera, porque como si fuera solamente un sueño, sino decir cuáles son las cosas que deseo. A eso hacemos referencia cuando hablamos del corazón. ¿Cuáles son las cosas que deseo? Y la visión tiene que ver con esto, con mirar en nuestro corazón y decir, estas son las cosas que desea mi corazón. Esto es lo que yo estoy visionando para mi vida. Por lo tanto, mirar el corazón, mirar nuestro interior y mirar las intenciones que hay en nuestro interior, no son cosas sencillas. Mirar las cosas que están afuera, mirar el sueño. Yo creo que soñar no está mal, para nada. Yo creo que soñar es necesario porque nos mantiene con cierto nivel de expectativa, con cierto nivel de desafío. Siempre y cuando nosotros tengamos esos sueños que sean elegidos, siempre y cuando tengamos sueños con los que nos comprometemos, que los aterrizamos a través de nuestras propias acciones. Soñar es como un impulso. Es algo que nos va a ir dando la fuerza necesaria para continuar en nuestro día a día. Si yo no soñara con la promoción en el trabajo, y se haría como más dificultoso el día a día laboral. Si yo no soñara con tener un hijo algún día, podría sobrellevar de otra manera esta imposibilidad que estoy teniendo hoy de tenerlo, dadas las circunstancias que rodean a la pareja. Si yo no soñara en cambiar mi casa o tener mi casa propia, no le daría sentido a las horas de trabajo, al esfuerzo en el trabajo, a esperar el colectivo, a las horas de transporte público, a ir incondicionalmente, más allá de si tengo o no tengo transporte, si tengo o no tengo posibilidad de llegar al trabajo, ir lo mismo. Tener sueños, claro que nos impulsa. Pero no alcanza solo con tener esos sueños, sino que necesito tocarlos, que toquen tierra, que aterricen. ¿Puedo soñar también ser una mejor persona? Claro que sí, pero para eso necesito ponerme en acción, ponerme a trabajar, porque si no quedo librado al destino. Una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando nosotros pasamos de ese estado de inconsciencia a un estado de conciencia es agradecer, como primera medida. Agradecer porque ahora puedo darme cuenta, ahora tengo los ojos abiertos, ahora estoy siendo consciente, estoy despierto de que están pasando cosas en mi vida. Y agradecer en primera instancia de poder vivirlas, vivenciarlas, y para eso agradecer de poder estar con vida, de poder levantarse cada mañana y decir gracias por estar con vida, y en segunda instancia decir gracias porque estoy consciente de que estoy con vida. Gracias porque no solo que estoy con vida, que estoy consciente de que estoy con vida, sino que también de tener la libertad, de poder elegir quién quiero ser en esta vida. Por eso, querida audiencia, lo animo a que usted salga de su estado de inconsciencia, de que mire su interior y agradezca a la vida misma, de que mire su interior, que de que mire su corazón y pueda no solo despertarse y no solo agradecer, sino valorar de que tiene un corazón, de que tiene buenas intenciones, de que tiene un sueño, que lo puede hacer realidad gracias al compromiso que asume, a la elección y a la acción que asume, que pueda agradecer de que esta acción y esta acción, que estos compromisos que usted asume, impactan en la vida personal y en la vida de otros. Lo animo, querido oyente, a que piense en esta frase de Carl Jung, que piense en esta reflexión que hemos hecho acerca de salir de nuestros espacios de inconsciencia y entrar a espacios de mayor conciencia. Lo animo a que mire su interior y lo animo a que despierte. La vida está para vivirla, no en modo automático, está para vivirla de una manera consciente, elegida. Y en el caminar y en el transitar, sentir ese bienestar, sentir esa felicidad de hacerlo. Bueno, querida audiencia, agradecido por un programa más, gracias por haber estado al otro lado, desde aquí, desde Hablemos de Posibilidad, les deseo lo mejor en esta etapa y nos veremos en el próximo programa. Hasta siempre. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!